Disfruta wey, no wey, no mami No wey, yo soy un asqueroso Que onda amigos, como están, sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a probar lo que son las famosas grajias de Harry Potter En las cuales podemos encontrarnos Sabores como Vómito Mocos Huevo podrido Cera de oído Pasto, basura Pero también podemos encontrarnos con sabores dulces como sería plátano, mora azul Cereza, algodón de azúcar Entonces esto va a depender meramente de la pura suerte Para eso está mi amigo Ismael aquí acompañándome para este pequeño video La dinámica es bastante simple Únicamente vamos a jugar piedra a papel o tijera Y el que pierda pues va a agarrar este sin ver Una de las grajeas y pues a ver que toca Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Verga, no mami Vas Ok, la primera vez es más Detenlo tú wey, lo voy a agarrar Sin ver Sin ver Verga wey, esto se ve bastante mal eh ¿Puedo ver más o menos lo que puede ser? No, no, tienes que chingarte Verga wey A ver vamos a ver Y al final te diré Pues tienes que descubrir el sabor Si te tocó algo bueno pues El sabor es rico wey ¿Vemos de qué? A ver Va a decir banana No mames, eres de mocos Y sabe rico wey, no mames Piedra, papel o tijera Vale, no mames Creo que no soy malo para este juego wey ¿Cómo vas a cuidar y ser malo para jugar Piedra, papel o tijera? Vale, vale, a ver Verga wey, es roja Chínatela Vale Verga Verga ¿De qué es wey? Gusano de tierra creo que Creo que era gusano wey Porque al principio me subo bien Y después como que no mames Esperas Es gusano wey Acabo de comer No sabe muy culero wey No wey Pero sí sabe mal Verga wey Bueno, vamos a ver Ah, verga wey, no ¿Sí sabe culero? Sí wey, ya Ya, ya wey Sí, sí wey Ya agarrándole como jabón wey Piedra, papel o tijera Ya, déjala a ver Mi pedra hermano va ¿A quién se acuerda este pinche fuego? No lo sé, pausa Sí wey Wey, sí era gusano wey Sí era gusano wey Ah, no man Este no se ve nada bien A ver, ¿qué color es? Es este, como Cafecita ¿Ya viste más o menos? No creo que sea una mala Te lo probaste No mames, ¿de qué es? Sabe muy culera wey Dijiste café, ¿verdad? Ah, perdón No, ahorita la chingada Es esta wey No, wey, ya me están llorando los No, wey No, wey Piedra, pelo o tijera Y vale Ya te la merecido Ya, va a ver si me Ojalá te toque una bien culera Te lo deseo de todo corazón Deja Es verde Ok Enséñale a la cámara No, no, no Que hagan los mocos Ojalá no sea de moco No, wey Bueno, aquí Pues tiene nombre bueno Pero ojalá sea mala La tengo que masticar Sí, sí, sí Saboreala wey Era la más verde, ¿verdad? Si es la más verde wey Es de sandía O puede ser manzana verde O sea, ni una de las dos Es de manzana Manzana vale Efecto Chingazo Muy rica Piedra, pelo o tijera O sea, nada Ni peda hermano Ni pedo wey O sea Hermano tú Que dijiste el juego Va Esa mamá Como ella Blanca wey Es blanquita wey Ya viste de qué A ver Ya valiste Te lo juro ¿Te gusta el huevo? No mames Verga Sabe mal wey Ni imagino Huevo podrido wey Verga wey No mames No mames Qué puto asco No mames Yo te voy a tocar una mala wey No mames Piedra, pelo o tijera Su puta madre No mames No mames No mames De cagar es esta Es roja Según recuerdo Las que son de color rojo No tienen nada malo Es roja Y tiene puntitos negros wey Te abandiste No mames No mames A ver Vamos Vamos a ver Ah mames ¿De qué es wey? Porque Sabe muy culera wey Yo te dije que valiste wey No wey No 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 Ah Otra vez gusano de tierra wey Ajá Ajá ¿Cómo no? Ya te gustó el gusano de tierra Ya wey Si así es un gusano de tierra wey Si me lo como wey Si Piedra, pelo o tijera Ah no mames Por fin wey Qué bien se siente ganar No mames No mames Es que yo soy bien asqueroso wey Un poco bonita Sí No mames Saluda blanca ¿Te llaman? Sí pero No es muy importante ¿No es tu jefecita? Hijo de la vida Blanca wey Nada más dime si es mala o O sea Quien dice que es mala wey Por fin wey Ojalá que te sepa de la chingada wey No mames Saboreala wey No sé si sabe mal pero Pero no muy mal Debería wey Tómale sabor Decía No sé si lo más que Cera Cera de oído wey No mames Que poca madre Sabe bien culero Esa no te había tocado No wey a mí no me había tocado Esa no te había tocado No wey a mí no me había tocado Esa no te había tocado No se sabe bien culero wey Por loco para quitarte el mal sabor Patrocíname chingada madre Piedra, papel o tijera Chingada madre wey Ya le agarré una wey Es verde con puntitos Verdes más oscuros Hijo de la vida Está mal wey ¿Ya me tocó? No Vamos a ver No, creo que no No, no, no te tocó No sé qué Sí, 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 sí Son mocos Son mocos ¿Sí saben mocos? Está muy dulce wey Es un sabor muy dulce wey Pero desagradable A ver ¿Sí son mocos? Sí son mocos Héroe ¿Saben cómo los tuyos? Wey, es que fíjate wey O sea, yo sí llegué a comerme los mocos Pero de morrititito wey O sea, súper niño wey O sea, no lo recuerdo wey No me juzgues Yo sé que tú también lo hiciste Piedra, papel o tijera Hijo de la chingada Esto es bueno Esto es bueno Esto me alegra wey Esto me alegra wey ¿Ya no hay más naranjas? ¿Verdad? Tú una wey No Blanca, ahí te había tocado una blanca, ¿no? Pero esta tiene como puntitos No me mientas No te pases de ver De las cosas más asquerosas que he probado en mi vida Wey No mames, otras veces las putas cera Ah, era de cera, wey Cera de oído No, no, también de la oído Ah, no mames, así te vino gente Cera de oído Cera de oído Cera de oído Imagínate Que te están haciendo así No mames Pero un wey así bien asqueroso Imagínatelo Yo me la quiero tragar Ya me la traigo Es que cuesta tragar No, wey Y eso que no he probado otros que están más culeros Sí, no mames Otro, wey A ver, wey Esta culera también Vida, pelo o tijera Chingada, puta madre Ya échame un picho puño, wey Esta no ha salido, wey Esta es como naranjita, wey Color naranja ¿Y sabes qué es lo peor, wey? No, no sé, ¿qué es? Dime Que nada más hay una de color naranja en todo el juego No digas a mamadas, wey Cuando la tengas en la boca te voy a decir ¿Está culera? Sí, está culera No, no es la de vómitos Es la de vómitos Es la de vómitos Venga la chingada, wey Es la de vómitos No, no mames A ver, bueno Vamos a ver qué tal, ¿no? Es la de vómitos Disfruta, wey No, wey No, wey No, mames No, wey Yo soy un asqueroso Ya, a ver No, a ver No, a ver Tranquil Tranquil Es que puto asco, wey Debe de coña Wey, está muy, 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 muy Sí, wey Yo creo que el vómito es el peor de todos No, sí, wey Sí, wey Vete a la verga, wey Creo que el del vómito sí es el peor de todos, ¿sí? Hay otros que no No, wey, no me la voy a comer, wey No, mames Solo trágatela así como a Halloween No, vete a la chingada, wey Ya la escupí, wey Ya Ay, no, mames Wey, ve mis ojos No, wey Está muy mierda Muy, muy, muy mierda, wey No, mames Demasiada, wey Jamás había por... Bueno, ya lípido Déjala ahí No, no, mames, wey Todo muy culero, wey Pero bueno, amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Y pues ya saben que pueden suscribirse Es más, por favor, háganlo Suscríbanse Es gratis Y denle like Comenten Compartan el video con los amigos Con los que ustedes quieran Y pues nada Gracias por ver el video Y nos vemos hasta la próxima Con un nuevo video, ¿vale? Bye